Hola gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, bueno, mis seguidores ya me conocen. Estoy aquí en el sitio Coventina, cerca de San Pablo, Brasil, donde acabamos de finalizar una nueva formación de guía de Temazcal, en el entorno bellísimo que rodea a este INIPI a mis espaldas, donde hemos trabajado estos días. Estaba pensando aprovechar esta ocasión para comenzar a compartir algunas reflexiones que pueden ser de interés para las personas que tienen aún lógicas y siempre bienvenidas preguntas y dudas sobre la legitimidad de estas prácticas. La legitimidad desde un punto de vista, si se quiere, original, ancestral. Voy a tener que dividir esto en varios videos a lo largo de distintos días, porque obviamente el tema es complejo y no se puede agotar en unos pocos minutos. Así que comencemos por esto. Para aquellas personas que dicen, no, se pueden formar guías de Temazcal en tres días. Nosotros no formamos guías de Temazcal. Bajo ese rótulo damos un conjunto de enseñanzas, de tips, de consejos, de prácticas, para ahorrarle a muchos hermanos y hermanas de camino los años de callejones sin salida que nosotros hemos experimentado. El verdadero camino no termina al final del tercer día. Ahí comienza el verdadero camino. Pero las personas que sienten el llamado, que muchas veces no son Temazcaleros, Temazcaleras de costumbre, sino que sienten el llamado a estas prácticas, encuentran una mirada general sobre la teoría, la filosofía, la historia y las prácticas. Recuerden ustedes que en nuestras formaciones realizamos tres Temazcales en esos tres días, dos terapéuticos y uno guerrero, para brindar esa especie de, yo diría, de atado de información que permita a la persona luego discernir si ese es el camino que desea profundizar, si el camino tolteca es el que resuena en su corazón o debe proseguir su búsqueda espiritual, por otros caminos igualmente lícitos, claro que sí. Sí, ese es el sentido de las formaciones. Para quienes dicen, pero para guiar un Temazcal, para correr un Temazcal, como dicen en México, aunque esa es una expresión que a mí siempre me causó una tierna gracia, porque uno imagina entonces al decir correr un Temazcal, un Temazcal con cuatro patitas que sale corriendo y uno tratando de alcanzarlo. Para guiar un Temazcal se necesita haber hecho búsqueda de visión en la montaña, en el desierto. Danza del sol durante cuatro años en la montaña y el desierto. Entonces, con ese criterio, el linaje maya de Temazcales, ¿alguien negaría la ancestralidad de la práctica del Temazcal en la región maya? Los sirios arqueológicos están llenos de Temazcales, cuyas características difieren de lo que la gente que no conoce creen que debe tener un Temazcal. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero permítanme redondear esta idea y este short. En la tradición maya de Temazcal no hay búsqueda de visión, porque no hay desierto, no hay danza del sol, porque no hay montañas. ¿Eso significa que los temazcaleros mayas son menos creíbles, menos respetables? Alguien dirá, bueno, no, es otra tradición. Pues entonces, si se admite que puede haber una otra tradición, debe admitirse que puede haber muchas otras tradiciones, y no única, una sola, única, que en realidad responde a la tradición lakota, que no es excluyente de lo que los Tolpicas y tantos otros pueblos sumaron posteriormente. Vamos a volver con más reflexiones de este tipo. Te las suscamate a sus corazones.